¿Qué pasa gente? Aquí está Wither Shining y estamos en un nuevo vídeo de Visual Souls Como veis en el título es un vídeo informativo para deciros que hay nuevas misiones de historia o mejor dicho habrá nuevas misiones de historia Y vamos a ver qué misiones son Bueno, en JP, en el álbum, ¿vale? Ya han puesto estos dos personajes Vale, son personajes de historia Pero ya los han puesto, lo que quiere decir que sacará la saga Fulbring Si se quiere ver, a ver Estaba cogiendo mal el móvil y por eso ¿Qué son estos dos de aquí? Joder, es que están lejos Aquí Como veis están, no sé si se ve Orihime y Uriu Como veis son de la saga Fulbring Y después En Global Ya han metido, bueno El Coming Song de las nuevas fases de historia Que son... Que son las siguientes Ese Cayenne, ¿vale? De aquí No sé si es nuevo O no Yo creo que no Pero bueno, por si acaso hay esto también, ¿vale? Yo creo que no Me suena mucho un Cayenne, ¿vale? Pero como no tengo ningún personaje relacionado con él Pues no lo sé A ver Me suena un montón este Cayenne de algo, tío Está para... Verde Me suena, ¿eh? Me suena, pero... Pero no sé No sé de qué No sé si ya tiene right O que es nuevo Bueno Vamos a... A la historia Y veis las nuevas... Partes que han puesto en Global Porque en JP ya están Y como ya sabéis De Global, pues yo... No sé mucho Porque... A ver Yo ni siquiera sabía que... Que había cuestiones en JP Que no estaban en Global O sea... Imaginaos Me refiero de historia Esto tengo que bajarlo Vale Historia Bueno, como veis Ahí tengo... Unos cuantos orbes Porque están los tres a punto de subir de nivel Esos son bastantes orbes Son... ¿Cuántos son? 100 110 150 No, 160 orbes Son los que tengo En estos tres personajes O sea, como veis son bastantes Vale En las partes Creo que... La Global No tiene... No tiene esta Puede ser No estoy seguro Y estas son las que creo que vienen en JP Únicamente Que a ver si están en normal Tampoco ¿No? Sí Son las que vienen en JP Y... Después Está... Eh... De los zampacutos Creo que en Global Creo... Esto es tu exposición Porque yo no tengo en cuenta De Global Creo que en Global No tenéis... No, coño, aquí no No tenéis Algo de aquí De lo que yo tengo De la subhistoria Creo que tenéis todo Joder, justo... Bueno, menos mal que nos ha parado Pasaba el camión Eh... Vale Serían... Partes Creo que... En la Global No tenéis esta Creo Yo si puedo acceder a ella ¿Veis? En normal Creo que sí la tengo Si puedo acceder a ella Y en... Después en... En subhistorias Creo que en Global Falta una Que será pues La más nueva Que sería pues Eh... Alguna de estas No sé cuál es la más nueva Que han puesto Pero bueno Imagino que si no es Que si no es esta Será... Será esta Me voy a pasar esto ya Porque... ¿Cuánto queda? No sé cuántas partes serán Pero me lo voy a pasar Para no... Para no pensar Que la tengo entera Vaya Bueno El vídeo Hasta aquí Tampoco Tiene mucha información Yo creo que... Que no bastaba Mucho más Es un aviso Simplemente Y sí Sé que el vídeo Queda un poco vacío Pero bueno Es que no hay... No hay más O sea Eh... Estamos como siempre ¿No? El evento semanal Te lo haces Ya está El frenzy En tres días Lo cambian Bueno En dos de hecho En dos días No solo En tres En tres días Cambian el frenzy El personaje gratis Que... Ahora mismo está Renji Pondrá el otro Que no se sabe cuál es Ya lo dirán Y el mitad de mes Pues si estamos a... A día... A día 13 Eh... Tendría que venir En breves Pero como... Este juego En la mitad de mes Nos pone el 21 O 25 Por ahí Pues eh... No vendrá aún Así que ahora mismo No hay nada que hacer Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos El siguiente Perdonad por el camión Pero bueno Es que cojones Te voy a hacer Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!